¡Vamos a escuchar una obra del compositor Johannes Brahms, que fue un compositor, pianista y director de orquesta alemán del cromanticismo, considerado el más clásico de los compositores de dicho periodo. Nacido en Hamburgo, en una familia luterada, pasó gran parte de su vida profesional en Viena. Escucharemos el trío de piano número 3 en do menor, opus 101, compuesta para piano, violín y violoncelo y escrita en el verano de 1886. Este trío está compuesto por cuatro movimientos, alegro enérgico, presto no nazai, andante gracioso y alegro monito. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A continuación escucharemos una obra que se estrena hoy compuesta por el maestro José Zárate Rodríguez, que está hoy con nosotros, sobre la obra, Servicio Fiel, Gustave Rodríguez, para piano a cuatro manos, y en general sobre la música pianística de José Zárate, en palabras de la doctora Marta Cureses en su libro, Música para piano de José Zárate. El compositor plantea que el lenguaje está a disposición de la forma, la forma se supedita a la fuerza del diálogo y la expresividad, y la música queda a disposición del intérprete. Estas anotaciones del compositor encierran varios principios que han sido desarrollados con carácter evolutivo en cuanto a razonamiento conceptual en diferentes obras. Entre esos principios destaca el sentido de construcción a partir de un vocabulario sonoro de signo funcionalista. Cuando Zárate habla de sonoros, ratificaba un planteamiento compositivo en el que puede observarse, como en la conocida expresión del arquitecto Luis Sullivan, que la forma sigue a la función, pues este es el criterio que el compositor aplica en su práctica creativa. Poseedor de una de las más sólidas formaciones en el panorama de la composición española actual, José Zárate es un nombre clave en la historia de la música, que se escribe en el tránsito del siglo XX al XXI. ¡Gracias! 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 Amén. 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 por hacer lo mejor que podemos hacer, que es la colaboración entre nosotros. Hoy, además, es un día muy especial, es un día que conmemoramos el Día de Europa, el 9 de mayo, la creación de la unión entre los pueblos y las naciones de este nuestro continente. Y no hay nada mejor que escuchar una orden donde se percibe esa unión entre ambas manos, entre las manos del pianista, que se van engarzando y se van solapando una con nosotras en colaboración. Y nos ampara, en este caso, esta maravillosa iglesia en el entorno sublime que es la ciudad imperial de Toledo, capital de la España visiboda, capital ciudad imperial, lugar europeo por antonomasia. Somos unos revolveros privilegiados, yo no solamente de estar aquí presentes escuchando a estos músicos, sino por este lugar donde nos cobijan y esta ciudad. Sigamos cuidándola como ella nos cuida a nosotros. Y a los músicos, tal vez mi enhorabuena, mi felicitación, que sigan cantando esa música que van haciendo, como lo hacen con Brands, como lo hacen con Zárate, como lo hacen con todos. Porque no hay nada más importante para un creador, para un compositor, que su música sea declamada, sea cantada, sea vivida, para que nosotros, los que los escuchamos, lo podamos disfrutar. Así pensaba el señor Brands, o el señor Mozart, o este que se está hablando ahora. Y ellos, los músicos, pues nos seguirán emocionando hoy por muchos años, porque la música está ligada al hombre, al ser humano, y por muchos años así lo sea. Así que, gracias por su presencia y, de nuevo, enhorabuena a los músicos, a los dos pianistas, y el león chévere, y el león chiquista, y, por supuesto, a toda esta impresionante asociación que apoya la música desde la juventud, que es lo más bello que tenemos en nuestra vida, a la ciudad de Toledo y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Para finalizar, y agradeciéndoles su asistencia, escucharemos una selección de las danzas húngaras de Brands. Aproximadamente, en el año 1780, muchos autores decidieron poner un sabor húngaro a sus partituras, acentos, ritmos y melodías propias de hombría. Johannes Brands compuso un grupo de 21 alegres danzas, basadas, su mayoría, en temas húngaros, compuestas en 1869. Brands, originalmente, las compuso para piano a cuatro manos, y luego arregló diez de ellas para piano solo, y algunas otras, como son la número uno, tres y diez, para orquesta. En este caso, vamos a escuchar la número uno, cuatro y cinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!